Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Puedes parar de comer? ¿Quieres? ¡Dame! ¿Se puede saber a qué estamos esperando? Cálmate, estamos esperando la información del espía Pues que se dé más prisa, que llevamos aquí una hora Sí, mucha mejor idea salir sin rumbo a buscar a los villanos, ¿vale? ¿Quieres que hagamos eso? Una gran pérdida de tiempo Uy, al final tú y yo nos vamos a dar de hostias, verás Oh, mira, el informador ¿Y qué dice la ratilla espía? Vale, os cuento En la base solo queda un villano custodiando a vuestro amigo El resto los está buscando el héroe número uno Héroe número uno Endeavor No, nuestro padre se retiró Para cuidar de nosotros cuando nacimos Entonces es Ormai Es su aprendiz el que ocupa su puesto Tengo Simura O sea que Izuku nunca llegó a ser héroe aquí Ah, por cierto, antes de irnos No vamos a luchar Quiero un rescate limpio ¿Estás diciendo que no le puedo partir la cabeza al que me encuentro? No vamos a luchar No os conozco, no sé vuestras habilidades Si no me apetece cargar con el cadáver de nadie Así que no vamos a luchar, ¿entendido? ¡Gracias! Que sí, que es lo que tú digas Venga, vámonos Bakugo siendo Bakugo Es la primera vez que le hace caso a alguien a la primera Mejor Vale, hemos llegado Vosotros tres vais a ir por aquí Si os encontráis un villano, llamáis Somos los secundarios de las pelis de miedo Chicos, morimos los primeros No hay ninguna locura, por favor Espero que sea un rescate limpio No le dije a padre que tenía misión Y si se entera por las noticias se va a preocupar Me cuesta mucho imaginarme a Endeavor preocupado por alguien Soto ¿Qué es de mí en tu mundo? Ni siquiera sabías quién era cuando nos encontramos Estás muerto ¿Cómo? ¿En una misión? ¿Tú quién eres? Quieto, bombitas Es de los nuestros Chicos, os presento a Toga Jimico Hola La espía número uno ¡Joder, son todos amigos! Buen trabajo ¿Es aquí, verdad? Sí, solo está él Adelante ¿Qué ves? Ese es David Estaba cuando me secuestraron Tiene a Deku ¿Don? Lanza fuego azul Soto, nos vamos Que papá nos está esperando ¿Quién eres? Touya ¿Mi hermano? Lanza fuego azul Estás muerto Qué cabrón Preferiría no estar con nadie ¿Qué hacemos? ¿Tenemos algo? No tengo hambre Katsuki Todo lo que comer Bueno, pues yo me voy a... A ese... ¿Mina, te vienes? Voy, voy Hasta esto el día Con los cuchicheos, ¿eh? Dime Kiri No, no tenía que ir a ningún sitio Vale, Mina Era... Ya, ya lo intuía Para hablar de lo que ha pasado antes Lo del beso Eso Fue un juego, ¿no? Porque a ti te gustan los chicos, ¿no, Kiri? Claro, yo... Bueno, no lo sé Supongo Ni siquiera sé si me gustan las mujeres Vale, sí me gustan las mujeres Pero ese no es el punto El punto es que no sé si me gustas tú concretamente para una... Vale, Kiri No te agobies Hacemos como que no ha pasado nada ¿Qué te parece? Y lo vamos viendo Mejor ¿Vale? Adiós, Kiri Adiós Qué raro Mi don nunca se activa ahí ¿Qué haces aquí, todo lo que con? ¿Estás bien? ¿Pareces triste? Sí, estoy un poco... Cuéntame, cuéntame qué ha pasado Vale He escuchado a Kachan decir... Cosas que no entiendo No te lo tomes a lo personal Sabes que él es un poco solitario Pero tú te mereces a alguien que te quiera, de verdad Paco, bro Ya he hablado con Mina ¿Qué haces? ¿Estás espiando? No es eso, cállate ¿Qué haces todo lo que con? No te preocupes por nada, Izuku Kun ¡Kachan! ¿Quién eres, desgraciado? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltale! ¿Tan empanado estás que no te has dado cuenta? ¿Qué? Si estoy así es porque no entiendo ¿Por qué dices que prefieres estar solo? ¿Eso es lo que confías en mí? ¿Desde cuándo cara partida te llama por tu nombre imbécil? Oye, ¿siempre discutís tanto? Es que eso no es bueno para la pareja ¿Toga? ¡Ale! ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Kachan! ¿Estás bien? ¡Ve por él, imbécil! Adiós, Izuku ¡Espera! ¡Kachan! Ha escapado No sé qué estaban buscando ¿Estás bien, Kachan? ¡Déjame! ¿Estarás contento, no? ¡Mira lo que has conseguido! ¡No, yo...! ¡Te escuché! ¿Y qué? ¿Podrías haber venido a hablar conmigo en vez de pensar lo peor de mí? Si esa es la confianza que me tienen mejor dejamos esta mierda ¡Kachan! ¡Hali! Y bien La rubia explosiva se ha vuelto a meter por en medio Parece que a Izuku le gustó un montón Debimos haberle secuestrado a él ¡Qué pena, Todoroki! Te vas súper mal en el amor Malas noticias para ti Pero buenas para nosotros Igual es momento de demostrarle que confías en él Tienes razón Mejor aquí que con el amor, la verdad Debería haberme quedado contigo ¿Qué haces? Ese no es Kachan Kachan nunca me haría eso ¡Todo lo Kikun! Me ha soltado ¿Tú qué pasa? Inútil Que no eres capaz de saber si soy yo o no Fue Midorilla el que se dio cuenta ¡Kachan! ¡Mobo Celestino! ¡Activado! ¿Tú estás bien, Todoroki? Sí, estoy bien, Midorilla Gracias ¿De verdad que no quieres hablar de nada? ¿Te pasó algo con los villanos? No te rayes, chaval Si encima te hacemos un favor Villete gratis a casa Me da pena dejarte con el viejo Pero a ti parece que quieres recuperarte ¿Todo lo Kikun? ¿Quieres hablar de algo? Sí, no No te preocupes Voy a cenar algo, ¿vale? Hasta luego Vale, hasta luego ¿Y qué pasaba, Cubro? ¿Qué? Siento que me repito, pero en realidad no Porque se lo dije a Toga y no a ti Así que ahí va No deberías de ser tan duro con Midorilla Después de todo Escuchar las cosas que dijiste De boca de la persona que quieres Es duro de oír Y sabes que confía en ti No dudó ni un segundo De que no eras tú Y la verdad Si vas a romper una relación Como la que tienes con él Sabiendo lo que sientes por él Por esto Es que eres in... ¡Calla! No te muevas Izuku A veces creo que me va a explotar la cabeza contigo Y siento hacer cosas tan injustas para ti Solo quería que confiases en mí ¿Qué te dije la última vez que hablamos de Deku? El maldito pecoso me hace feliz ¡Gracias! Gracias por ver el video.